Nunca hacemos lo que nuestro líder nos dice que hagamos, hacemos lo que vemos que nuestro líder hace. Es supremamente importante la congruencia, ¿no? Hacemos mucho hincapié en los líderes, pero es que de verdad importa, ¿no? El líder influye en un 70% en el compromiso de sus empleados y el compromiso se genera a través de una base sólida de confianza sostenida en el tiempo. Sí se construye entre muchos otros factores, ¿no? Pero la confianza es importante. Y quiero reforzar simplemente esta parte de comunicación que les hemos hecho mucho hincapié, pero es que es importante, ¿no? El saber pedir, el confirmar lo que te pido. Para mí el grave problema de la comunicación es que asumimos lo que el otro entendió. Uno, ¿qué le pedí? Dos, la importancia de lo que le pedí. Aquí asumimos mucho. Entonces es importante decir, a ver, ¿cómo pude explicarme? ¿Qué entiendes? ¿Entiendes la relevancia? Aunque parezca, a veces algún líder me llegó a decir, sí, Jan, pero eso parece muy paternalista, ¿no? Como que si yo confirmo tanto, pareciera que estoy encima de las otras personas. Y yo le decía al contrario, es que tú estás asumiendo que el otro entendió. Y lo hemos dicho antes, ¿no? Esto que en mi cabeza es muy claro, cuando lo digo ya cambió. Lo que tú escuchas pasa por el filtro de tu mente, de tus ideas, de lo que estás pensando en ese momento, de la disposición emocional que tienes en ese momento y ya se transformó.